21-07 Flu, USS Stockdale, Golfo de México. Yo tenía 11 años cuando mi padre me llevó a mi primer crucero de los tigres. Era el cocinero del Arleysburg. Ostras, recuerdo que me pasé todo el maldito fin de semana vomitando. ¿La comida era mala? No, señor. Hacía mal amar. ¡Iceberg, cabagón! ¿En el Golfo de México? Bueno, Annie y yo le llevamos a ver Titanic ayer por la tarde antes de zarpar. Señor, ¿qué le hace creer que es un iceberg, señor Pendry? Bueno, también podría ser un velero, señor. En la marina no se admiten suposiciones, así que dígame lo que ha visto. ¿Es una embarcación, una aeronave o un objeto no identificado? Entendido, señor. Ya habla como un marinero. Lo lleva en la sangre, va. Su padre era un gran piloto naval. ¿Sabes? Es una lástima que Annie no quiera que Josh tenga relación con la marina. Lo que me sorprende es que le haya dejado venir a este crucero. Bueno. No exactamente. Le dijimos a Annie que íbamos a navegar en velero. ¡Bote salvavidas, salvador! ¿Qué le hace pensar que es un bote salvavidas, señor Pendry? Bueno, hace señales de socorro, señor. Josh, un crucero de los tigres no es lugar para jugar. Las falsas alarmas no son divertidas. No estoy jugando, Harm. Mira. Es un bote salvavidas. Y se está hundiendo. Siguiendo los pasos de su padre como piloto naval, el comandante Harmon Rapp, Jr. sufrió un accidente durante una tormenta al aterrizar su caza en alta mar. Diagnosticado de ceguera nocturna, Harm fue trasladado al cuerpo general de jueces y abogados de la marina que investiga, defiende y enjuicia la ley del mar. Junto con otra, abogado de YAG, la mayor Sarah McKenzie, lucha dentro y fuera de los tribunales con el mismo arrojo y tenacidad que le convirtieron en un top gun del aire. YAG, alerta roja. YAG, alerta roja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los refugiados están en cuarentena en el hangar 1 Todos parecen estar bien, salvo la mujer Pronto habrá un nuevo miembro de los tigres No me diga que la mujer embarazada va a dar a luz Está de parto, capitán ¿No podemos trasladarla en un helicóptero? Como madre no me habría gustado dar a luz en un helicóptero Permiso para llevarla al dispensario Concedido Gracias señor Comandante Rapp, si el bebé nace en un buque de guerra americano ¿Cómo afectaría eso a nuestra política con los refugiados cubanos? De entrada señor, yo diría que la complicaría El bebé sería un ciudadano americano Así que tendríamos que refugiar temporalmente a la madre Hasta que el estado tomara una decisión Y Y